Un hombre que acostumbra a pescar y practicar surf de remo en las profundidades del mar, se topó con una serpiente marina que apareció desde el fondo del océano y lo siguió hasta la superficie mientras estaba en su tabla. Brody Moss nunca imaginó que filmaría el increíble momento donde se puede ver cómo la serpiente marina emerge desde las profundidades y se acerca a él rápidamente. El hombre visiblemente emocionado invita a la serpiente venenosa a acercarse, sin importarle que pudiera resultar agresiva y quisiera atacarlo. La serpiente marina se acerca demasiado al surfista y podemos observar cómo incluso apoya la cabeza en la tabla. Muchos afirman que es un video muy extraño, ya que las serpientes marinas normalmente evitan el contacto con los humanos. Afortunadamente para el hombre, la serpiente se aleja de la escena, desapareciendo lentamente en las profundidades del océano. El video fue compartido en Instagram, convirtiéndose en viral, acumulando cientos de miles de reproducciones con 84 mil me gusta y gran cantidad de comentarios. Una persona comentó, Te estás relajando y filmando cuando hay una serpiente muy venenosa que viene hacia ti. Eres increíble y un poco loco. ¿Qué te ha parecido lo que hizo esta serpiente marina? ¿Qué habrías hecho si te pasa lo mismo? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si quieres ver más videos como este, no olvides suscribirte a nuestro canal.